Fragil, siento que podría hacerle daño muy fácilmente Ah, ¿quieres ver que no, perro? ¿Quieres ver que sí, culero? ¡Estoy haciendo bien! ¡No estoy haciendo nada! No por mucho, vamos señores, eliminemos a esta co... ¡Let me go! ¡Por the love of God! ¡Oh! ¡Hace conocido a Dios! ¡No tenía nada agradable! Bienvenidos nuevamente a su canal Caballeros Cinco Soles Estamos en nuestra sección Promesas Digitales El día de hoy tenemos una entrevistada bastante interesante Tenemos como invitada a Dalia ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien Es un gusto tenerte en el canal Y nos gustaría para comenzar este Promesas Digitales Que nos comentes ¿Qué te gustó de Caballeros Cinco Soles para aceptarnos la entrevista? Pues la verdad es que comencé a seguir su página de Instagram y YouTube Cuando otra de las aditas de la comunidad de los ñoños, que es Carlin Me contó que la habían entrevistado Entonces empecé a buscar su contenido porque quería estar pendiente para verla Y me di cuenta de que tenían mucho contenido Pues de anime, mitología, libros, juegos de rol Entonces dije, son muchas ñoño cosas Así que dije, de aquí estoy Excelente, muchas gracias Y también me gustaría recordarle a todas las nuevas visitas del día de hoy Que si no están suscritos aún a Caballeros Cinco Soles Por favor, deja tu follow Así nos ayudas mucho a crecer este contenido En YouTube, en Instagram, en las diferentes redes que manejamos Sin más preámbulo, Dalia Platicamos, coméntanos ¿Cómo fue que iniciaste en este mundo medieval? Pues yo creo que mi primer acercamiento fue a través de juegos de rol Porque tengo uno de mis mejores amigos, es DM Entonces con él comenzamos a jugar Pathfinder Una que otra vez Calabozos y Dragones Y después me di cuenta en TikTok que existía una comunidad Donde estaba Mary Flower, que vio que fueron los primeros que vi Que se dedicaba como esto A contar las historias de esos personajes que uno comúnmente utilizaría para su juego de rol Pero a través de videos de TikTok Así que estuve mucho tiempo ahí con ganas de unirme Y cuando fue uno de los eventos más grandes que hicieron Que fue el evento Escarlata Ahí decidí unirme Platícanos un poquito sobre tu personaje ¿Cómo lo llegaste a crear? ¿Te costó trabajo? ¿Te dio miedo el decir Bueno, yo estoy viendo los videos que realizan en las redes sociales Específicamente TikTok con el hashtag Ñoños medievales, todo lo que manejaban ¿Te dio miedo decir, bueno, ahora quiero ser una ñoña medieval, estar ahí con ellos? Pues la verdad es que me lo estuve cuestionando mucho porque Si me daba un poco de nervios por el hecho de que soy una persona muy tibia Tal vez no se pensaría eso de alguien que sube como contenido de redes Pero es más común de lo que parece Pero considero que siempre me gustaba esto de crear personajes Contar sus historias Por mucho tiempo pensé en escribir libros Y me di cuenta de que esta comunidad de los niños medievales me daba una oportunidad de hacer eso De contar la historia de un personaje de otra forma Entonces yo creo que eso fue lo que más me motivó Y la creación de Dalia, bueno Yo creo que en la fantasía yo quería crear una guerrera Y como los perfiles o los tipos de guerreras que existen en este mundo Dos que me llamaban mucho la atención Era, bueno, la típica guerrera así Valiente, fuerte, con su armadura Que anhela justicia y proteger al resto Es una como de los estereotipos, por así decirlo Que siempre me han gustado Pero también me gustaba mucho este estereotipo de De la guerrera como más salvaje Como muy celosa de su hábitat De la gente con la que convive Muy al estilo de la princesa Mononoke De estudios Ghibli Entonces terminé intentando hacer esta mezcla de ambas En un solo personaje Correcto Es fascinante esa parte Las hadas son muy misteriosas Como bien comentas Tienen su propio hábitat Y no les gusta que gente extraña aparezca ahí Platícanos un poquito sobre ese aspecto ¿Te costó trabajo confeccionar todo lo que es la parte de tu cosplay? La verdad es que se fue mejorando con el tiempo Porque al principio Me dije ya Voy a comenzar por dos cosas Que me parecían muy básicas Que eran las orejas Y un corsé Para que se viera medieval Y ya con el tiempo Aquí por ejemplo Tengo la fortuna De que en la ciudad donde vivo O en la región donde vivo aquí en Chile Hacen muchas ferias medievales Entonces ahí mismo Fui encontrando accesorios Que le fui agregando con el tiempo Que la coronita Las muñequeras Y ahí con el tiempo fui como Como perfeccionándolo Y se fue viendo cada vez más Como ese personaje de videojuego Que me hacía mucha ilusión Lograr algo así Retomando un poquito Lo que nos comentas Que tú estás ahorita viviendo en Chile Platícanos ¿Cómo ha sido la experiencia allá? Nos comentas Que si hay ciertas ferias O ciertos lugares medievales Mensualmente ¿Te ha tocado una buena comunidad? ¿Han sido bien recibidos? Por así decirlo Todo este tipo de eventos Sí, sí De hecho Bueno, por ejemplo Yo sé que La comunidad de ñoños Que sale de TikTok Chile Es más reconocida en Santiago Por ejemplo Que es la capital Hace poquito estuve viendo Que Estuvieron Se hizo una feria medieval En Santiago Y estaban como invitados Los latiñoños Que ese es como El nombre del grupo que hay acá Y fue muy bonito Fue muy bonito Ver que son así Más reconocidos Pero Es una comunidad Muy tranquila Muy bonita Un ambiente así Muy ameno Y es bonito que Por lo menos aquí En la quinta región Y también en la capital La verdad es que son bastante Frecuentes Los eventos Yo creo que serán Como dos por mes Entonces Es muy bonito Y la verdad es que La comunidad que se formó También aquí Como más virtual De los mismos niños De Chile También son todos Muy amables Muy cálidos Platícanos un poquito más Sobre eso ¿Te ha gustado La relación que tienen Los niños Aparte de Obviamente en Chile Se ha dado Gracias a las redes sociales Interacción con gente De España Con gente de México Con gente de varios países Y siento que esta comunidad A pesar de que hay Como siempre en toda comunidad Cierta Cierta toxicidad En cierto punto Creo que es una de las más nobles Las más tranquilas Pero platícanos tu perspectiva ¿Te ha gustado el apoyo Que recibes en redes sociales De los más ñoños? Sí Es muy bonito Porque Yo siento que Es algo muy natural Cuando uno ve Como A las cuentas fundadoras Tener como Una admiración Así como Como wow Porque ellos fueron Las que hicieron todo Pero Ellos por ejemplo Ellos mismos Han recalcado Que somos todos iguales Y eso Yo encuentro Que es como Difícil de encontrar Como Gente a la que No se le suben Los humos a la cabeza Por así decirlo Y La bienvenida es muy bonita Yo recuerdo que En el primer video Que hice Que fue como La presentación Yo la verdad Estaba muy nerviosa No tenía como Mucha esperanza Y la bienvenida fue Muy bonita Y me acuerdo que Etiqueté A los niños Que más había visto O que más recordaba Y Y todos Todos respondieron así Por lo menos algo Entonces Fue algo muy bonito Son No sé cómo escribirlo Pero es como Cuando uno era niño Y te tocaba jugar Con un grupo de niños Y Y te dabas cuenta Que no eran esta clase De niños que decían No, eso no Porque no me gusta O no porque yo Yo mando el juego Sino que Todas y todos Muy en comunidad Es como eso Que creo que es difícil De encontrar Totalmente de acuerdo contigo Es complicado Encontrar una comunidad Que se apoye tanto En ese aspecto ¿Cuáles son Los ñoños que más admiras O ñoñas que dices Ay, es que empecé Porque vi este video Y me gustó Me gusta su cosplay Me gusta Toda la historia Que maneja su personaje Bueno, la primera que vi Fue a Mary Flower También a Esquepios A Monfi Espadas A Vikingo Kawaii Que yo creo que son De repente Los que más Los que empezaron a aparecer Para ti Totalmente de acuerdo En ese aspecto Platícanos ahora Un poquito más Sobre ti Aparte de todo Lo que es Este, el mundo Ñoño ¿Qué te gusta Realizar en tu día a día Para relajarte Un hobby Películas Serias ¿Qué te gusta realizar? A mí me gusta mucho Tocar música O cantar Es una como De mis hobbies Preferidos Y una que otra vez Ver series Me gusta también Ver anime Pero me pasa mucho Que A veces Yo suelo escoger Como que anime Voy a ver Por Por la Estética Así como Ah, me gusta Me gusta este estilo Entonces voy a ver De qué se trata Y muchas veces Me pasa que Como no tengo Como una página Específica Para ver anime Se me olvida Que lo quiero ver No es por ejemplo Como Como tener Amazon Energy Que uno Repetitivamente La serie te está saliendo Hasta que terminas de verla Sí Entonces Me pasa mucho Que alguien Tiene que decirme Como ya Tentémonos a ver este anime Y soy capaz De verlo en dos días Y eso me pasa mucho Que quiero ver una serie Y pum La termino al tiro En ese aspecto Sabemos que Hay muchas franquicias Que manejan mucho La época medieval Todo ese tipo de cosas Que están muy apegadas A los ñoños ¿Te gusta alguna serie O alguna película Que digas Realmente me sentí ahí Y me gustó mucho Y me gustó mucho La franquicia A través de los juegos de rol Jugarse así La franquicia Y me gustó mucho Y me gustó mucho Yo creo que Yo creo que somos Como relajados Excelente Excelente ¿Tienes alguna anécdota O algo que haya sucedido Que realmente te gustara O a lo mejor te desagradara Realizando juegos de rol? Yo creo que Las anécdotas Que más recuerdo Son así como Los chascarros Que salen dentro De las situaciones O una que otra Jugada Muy épica Pero Por ejemplo Una que Que ya se han vuelto Como chistes internos En este grupo de amigos Recuerdo que Estábamos en una aventura Donde específicamente Creo que en esta partida Jugamos con fichas Que el DM ya había hecho Entonces Agarramos un personaje Que ya estaba listo Y ahí me tocó Ser un barba Que yo encuentro Que ha sido La clase En la que yo Más he apestado Porque no tenía Idea de cómo utilizarlo Y Teníamos un No recuerdo Si era un O un hechicero Que andaba trayendo Unos pergaminos Que Había Los había obtenido Como recompensa Y estos pergaminos Creo que alguien Se los había regalado Me recuerdo Que eran Pergaminos de bolas de fuego Entonces va Y yo la verdad Es que era el personaje Con Con menos vida Con menos Constitución Así como El más debilucho Y yo justo Estaba junto a él Y va Y va a usar Uno de los pergaminos Y era una trampa Entonces el pergaminos Explota Y casi muero Casi muero Por fuego Entonces ahora Justo ese Amigo Usa muchos personajes Que son Hechiceros o magos Y cada vez que va a usar Una bola de fuego Es como ya Retrocedan Todos Cuidado porque Le dispara a los amigos Concuerdo Que esas anécdotas Son bastante Peculiares En ese aspecto Y te dejan Marcada la partida Platícanos un poquito Para la gente Que aún no está Involucrada En juegos de rol ¿Realmente son tan largos? O sea ¿Sí pueden durar Muchísimas Muchísimas horas? Yo creo que va dependiendo De la comodidad De cada uno De los que está Participando En el juego Porque Usualmente Nosotros Sí Con el grupo Si nos Hacemos una partida Así como Cuatro horas Por ahí Obviamente Con su descanso Algo para comer Y así Pero de repente Nosotros queremos Seguir jugando Hasta que el DM nos avise Yo creo que Lo dejamos hasta aquí Entonces Yo creo que va dependiendo Igual por ejemplo Nos preguntan Como que están bien Van bien O prefieren Seguir jugando Otro día Yo creo que Estas retroalimentaciones Son las que van Ahí Marcando el tiempo Que duran Y que dependen En realidad De cada grupo Coméntanos ahora En cuestión De tu Origen De tu personaje Hay muchos Que van modificando Van agregando Ciertos artículos Una espada ¿Tú tienes algo Planeado? Pues Al comienzo Yo solo tenía Una espada Y Por ejemplo Mi personaje En la campaña Que estoy jugando Actualmente Lanza Como estos Cuchillitos Arrojadizos Entonces Hace poquito Pude Agregárselos Como A una funda Que tiene Justo un espacio Para ponerle Pero por ejemplo Hace poco También tuve Que comprar Un espacio Porque la que tenía Se quebró Yo creo que Por los cambios De temperatura Y todo Pero yo creo Que en cuanto A las armas Se queda Como con eso Más que nada Las cosas Que voy modificando Son generalmente Como accesorios O partes De la armadura Esa clase De cosas Correcto Enfocándonos En cuestión De De las hadas ¿Te ha gustado Manejar ese personaje? En cuestión De mitología ¿Te gustó su historia? Platícanos un poquito Más sobre ello Eso me llamó Mucho la atención Muchas de las De las personas Que interpretan Hadas dentro De la comunidad Que hemos hecho Un grupo muy estrecho Si escogieron Su personaje Con el conocimiento De la mitología Y así Con mucho conocimiento De fondo Yo la verdad No Yo por ejemplo Yo solo tengo Conciencia Desde que era muy niña Me gustaban mucho Las hadas Yo andaba ahí Por la vida Con esas alitas Las típicas Que venden Disfraces Cuando era niña Y La verdad Es que como que Estéticamente Quise retomarlo Pero desconocía Por ejemplo De la naturaleza De las hadas O de las características De su personalidad Y si he ido Aprendiendo un poquito Con las personas En la comunidad Que si saben Y que me han ido Contando como son Pero yo la verdad No tenía un respaldo Así como de mitología Era más como una cosa Como estética En cuestión de creación De otro personaje Ves que algunos Tienen una baraja amplia Dicen Tengo una hada Tengo un mago Tengo un hechicero ¿Tienes pensado Ampliar tu Ahora sí que tu abanico De personajes? Lo he pensado De hecho Al principio Yo quería Entrar a la comunidad De niños Con otro personaje Que también está inspirado En uno Con el que jugué Que era Un Un bárbaro Era como una Una vikinga Y con una Ascendencia Un poco demoniaca Y bien caótica Pero Se me vio más complicado Conseguir como Vestuario Para ese personaje Que para la Entonces pienso que Yo digo Yo pienso que apenas Puedo con un personaje Pero si sacara a otro Probablemente sería A ella Probablemente sería ella Correcto Con esa parte De promesas digitales Nos vamos a quedar Ha sido un gusto Tenerte en esta sección Por favor Platícanos En qué redes Te podemos encontrar Pero estoy En instagram Como Warrior Fady Y Dalia Fady En tiktok Excelente Queridos Suscriptores Por favor pasen a ver Las redes sociales De nuestra entrevistada Del día de hoy Van a conocer más Sobre el mundo medieval Y obviamente De su personaje Gracias por estar El día de hoy También les recordamos Que si aún no están Suscritos a Caballeros 5 soles Por favor deja tu follow Así nos ayudas mucho A crecer todo el contenido Que manejamos Manejamos contenido Cultural Geek y deportivo Muchísimas gracias Dalia Nos vemos en la próxima Gracias por ver este video Si aún no estás suscrito A Caballeros 5 soles Te agradeceríamos mucho Que nos regalaras un follow Porque así Nos vas a ayudar A crecer muchísimo También Aquí te dejo Más videos Del canal Para que conozcas Más de nuestro contenido Y sin más Nos vemos En el siguiente video Bye Bye